Atrévete a ser feliz Hola, bendiciones, un gusto nuevamente el que estés acá junto con nosotros en su mañana con Fanny en el segmento de Perfume de Gozo Tiempo con Dios Quiero decirte que a la luz de la palabra el Señor nos enseña como debemos ser aquellos siervos aprobados que Él anhela que seamos Quiero llevarte a la palabra del Señor en el Salmo 1 donde dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Dios es su delicia dice y en su ley medita de día y de noche dice que será plantado como un árbol junto a corriente de agua dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae eso es lo que Dios anhela darnos a nosotros que sigamos adelante que podamos reverdecer constantemente y que podamos también ser y poder dar fruto al ciento por uno este es el momento en que quiero decirte que no importa donde tú camines lo que tú hagas y como tú te sientas si tú estás agradando al Señor vas a ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua que vas a dar fruto en su tiempo y tu hoja no va a caer ¿qué significa eso? que vas a ser un hombre una mujer prosperada prosperado en todas las cosas ese es el anhelo que tiene el Señor también en la palabra de Dios dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma a la luz de la palabra todo lo que busques hay una respuesta y esa respuesta es en Dios que Él te quiere bendecir te quiere ayudar y te quiere levantar así es que no te preocupes por esta situación en la cual estás pasando Dios tiene tiempos y gozo alegría y planes para ti así es que no desmayes recuerda bienaventurado significa tres veces dichoso ¿qué quiere decir eso? que Dios anhela bendecirte y que tú te sientas tres veces dichoso con esas bendiciones que Él hace en tu vida así es que adelante no te detengas no desmayes recuerda esto siempre Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos así es que no te vayas vamos a una pausa comercial y luego regresa hola amigos somos Mercado del Mueble quisiera decirles que estamos comprometidos con la calidad con la excelencia con un buen servicio y con un muy buen trato Mercado del Mueble ofrece ocho salas de exhibición y les pueden buscar la información en nuestra página de Facebook Mercado del Mueble Atrévete a ser feliz Atrévete Continuamos con nuestro programa esta vez saludándolos un abrazo un saludo contenta de poder estar aquí con ustedes muchas gracias por aceptarnos en su casa y poder llegar hasta ustedes con una palabra este día que es la actividad de corazón aquí me encuentro con mi compañera Alejandra Rivera ¿cómo estás Alejandra? ¿cómo estás Patricia? muy contenta hoy trayéndoles este tema tan tan pero tan interesante como lo es la actividad de corazón sí ¿qué es la actividad de corazón? una arrogancia ¿cómo evitar este mal? bueno el proverbio dice 16.5 agominación es a Jehová todo activo de corazón ciertamente no quedará en june la expresión que el autor nos habla en los proverbios 16.5 es muy dura porque nos dice que el arrogante de corazón es abominable en hebreo esta palabra abominable significa tuve que significa repugnante detestable peligroso y siniestro siniestro me llama mucho la atención esta palabra porque me hace recordar a Hitler Alejandra me hace recordar aquel hombre que mató miles de personas con el único afán de establecer una raza superior que tremendo ¿verdad? porque esta palabra altivez de corazón tiene muchos muchas cosas tiene ¿qué te puedo decir? tiene muchos significados yo traigo aquí Patricia un significado que lo encontré en el diccionario dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás claro el mejor ejemplo que pusiste fue si me recuerda una frase que decían antes no la he vuelto a oír y cuando la oigo de verdad que se me se me pone la piel de gallina como dice cuando alguien una persona no le gusta algo dice bueno el que me la hace me la paga y entonces ahí ya eso es algo como que ya ahí la persona está enojada está molesta está deseando la oportunidad para hacerle un daño a esa persona que le causó algún sentimiento algún problema porque realmente nosotros guardamos desde niños situaciones en nuestro corazón y Dios dice que para él eso es abominable repugnante pero ¿cómo tenemos que empezar desde niños? bueno igual enseñarle a nuestros hijos ¿verdad? ¿cómo comportarse? porque viene a mi mente Alejandra un recuerdo cuando estaba yo en la escuela que me gustaba mucho bailar el punto guanacasteco y el caballito nicoyano y recuerdo que para mí esos tiempos eran muy lindos me gustaba vestirme de campesina y salir ¿verdad? bailando pero el problema era que yo quería bailar todas entonces claro yo me aprendía y como a mí me gustaba yo creía que lo podía hacer solo yo todos los bailes ¿verdad? entonces la maestra me decía no Patricia usted baile el caballito nicoyano deje que Roxana baile el punto guanacasteco y eso me enojaba entonces yo me acuerdo que chiquitica me quedaba viéndola y yo decía la criticaba toda yo decía no lo baila mal se enreda cada rato se equivoca ¿por qué? porque yo quería hacerlo todo y esa es una de las cosas que las personas que son orgullosas que tienen una altidez creen que solo ellas pueden hacer todas las cosas que es parte de lo decías tú desde niños desde niños ya venimos con ese digamos que esa maldad en el corazón ¿verdad? porque nacemos en realidad en pecado desde niños ya venimos siendo egoístas ya venimos siendo altivos ya venimos siendo envidiosos ya venimos con eso en el corazón que la persona que tiene altivez en el corazón pues lamentablemente tiene pues dañado su espíritu encontramos que el orgullo es parte de ser altivo del corazón el orgullo dice yo sé lo que estoy haciendo y que nadie me diga nada ¿cuántas veces nosotros en algún momento hemos dicho eso? si no reciben corrección exactamente porque la persona que está con ese orgullo dentro con esa altivez dice que solo yo puedo hacer todas las cosas y que las hago bien entonces no va a permitir que nadie le corrija que nadie le corrija y entonces al ser corregido se molesta más así es porque lo sabe tú y encontramos también que dice no sabe reconocer que se equivocó no sabe decir lo siento no sabe decir perdón justifica los errores y equivocaciones para protegerse así son las personas que tienen altivez en el corazón el orgullo no olvida una ofensa más bien Patricia la está recordando a cada instante y se la está comentando a las demás personas lo que me hizo lo que me dijo lo que me hirió lo que me dañó y hace rencillas entre donde esté la persona ya sea en el trabajo ya sea donde esté eso es tremendo pero veamos una cosa yo una persona digamos que es orgullosa altiva solo el levantarse de mañana y no poner su día a Dios no invocar el nombre de Dios no orar y decirle Señor esta mañana yo pongo mi día en tus manos para que tú me guíes ¿verdad? tiene remedio la actividad de corazón el orgullo la prepotencia todo eso tiene remedio y el remedio se llama Jesucristo tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón tienes que decirle Jesús entra a mi corazón yo te acepto como mi Señor y Salvador y ahí usted queda bautizado por ese Espíritu Santo que es el que es su guía es el que te va a guiar la palabra de Dios también es una forma de que nosotros podamos cambiar esa forma de ser limpiar el alma porque nuestra alma se fragmenta y ahí se nos meten todas las situaciones desde la niñez hasta la madura hasta ser maduros ¿verdad? así es en realidad es que Patricia bueno aquí traía un pasaje porque el tiempo se me va un pasaje en este libro de Lucas 18-9 que habla del fariseo republicano es un ejemplo muy bueno del fariseo republicano cuando el fariseo viene y dice que yo ayuno yo oro yo no soy tan pecador como los demás pero el publicano viene y simple y sencillamente baja su rostro leora a Dios y el señor viene y pone esa parábola y dice el que se humille será exaltado así es el señor es quien tiene que estar en el corazón de las personas y yo creo que como se sana la altitud del corazón primero es reconociendo primero es reconociendo que tengo orgullo en mi corazón reconociendo que tengo soberbia que hay vanidad en mi corazón que hay altanería en mi corazón la palabra dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios lo contrario a la altivez es la humildad se nos acabó el tiempo Patricia es un tema tan extenso en realidad les bendecimos y hasta la próxima atrévete a ser feliz atrévete abuelo 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 a la